¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Yo no sabía nada de ser pastor ¡Gracias por ver el video! 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 cosas otros aprendieron después no en la casa así que variedad de cosas porque la gente choca variety of things white people sometimes clash amén así que la paciencia es algo grande dentro de la iglesia patience is very important you know so let me start then vamos a comenzar aquí gloria a Dios aleluya gracias Señor Jesús santo santo let's see where we're at here gracias Señor servir confesar y el gozo ser gozoso serve confess be in faith now tiene que estar en fe confess a doubt and a belief no puede estar confesando duda incredulidad porque cree usted que he durado 45 años I have lasted 45 years in the church como le ha ido pastor con Dios bien yo soy el único que a veces he retrocedido el avance mío I'm the only one that gets in the way that maybe I could I haven't advanced more you know pero yo he tenido choques con gente en la iglesia hace 45 años comencé I started todo lindo bello pero después hay gente que uno no entiende qué pasó estamos en el mismo servicio escuchando we're in the same service listening to the same word y unos nomás sonríen pero no lo practican many people they smile but they don't practice what they listen to you know dice la biblia en Santiago 1 creo que es el 22 que seamos hacedores de la palabra no solo oidores que hagamos la palabra amén no dice si alguien te molesta entonces ya pelea ya no hagas la palabra hasta que se porte bien eso no dice the bible doesn't say you can fight somebody that gets in your way then do the word later no la palabra tiene que estar en todo cuando hay choques con personas con líderes en tu trabajo en your job con tus hijos con tu esposa con tu esposa with your family anytime there's clashing there you go to the word and we must do the word tenemos que hacer la palabra in hebrews 6 10 hebreos 6 10 if you go to your bible hebrews 6 10 hebreos 6 10 aleluya gracias señor jesús gloria a dios dios no es injusto para olvidar vuestra obra god is not unrighteous to forget your work cuando usted sirve en la obra de dios es para el tiene que ser dirigido a el you got to direct your work unto the lord within the service to the king inside the church el no es injusto para olvidar vuestra obra god is not unrighteous to forget your work and labor of love y el trabajo de amor que haces dice que habéis mostrado hacia su nombre so what you're doing here is you're showing here your work and labor of love unto him hacia el lo está enseñando habiendo servido a los cristianos a los santos you have ministered to the saints and do minister y sirviéndoles aún aún seguimos sirviendo hermano si usted va a ser cristiano esto es para siempre if you're going to be a born again christian si va a ser un cristiano nacido de nuevo esto es por vida esto no es nomás ya no aguanto a esta persona me voy de la iglesia I can't stand this person I'm leaving church tú no estás leyendo tu biblia you're not reading your bible personas que actúan así no leen la biblia no lo toman serio they're not serious no creen que Dios dijo eso they don't believe God said that pero Dios lo dice y es por fe que tenemos que aceptarlo y practicarlo God said it we receive it not by faith we do this and act on it y actuamos that pleases God eso le agrada a Dios eso es por fe it's by faith tiene que ser por fe siempre entonces si estás en la iglesia por mucho tiempo y te unes al equipo de la iglesia en servir and you if you're in church for a while you participate in the team you know the people that serve you know there's gonna be issues that come up van a ser cosas que salen porque estás ministrando uno al otro you're gonna be ministering no solo ministramos a los inconversos ministramos a los cristianos we don't just minister to the laws we minister to one another in the church too la manera que tú actúas los otros cristianos están aprendiendo de ti however you act other Christians are learning from you your testimony must be guarded tienes que cuidar tu testimonio dentro de la iglesia también no solo afuera ah you know los que no pero dentro de la iglesia hay que cuidar su testimonio también entonces capaz uno se siente que you might feel that only a few people seem to notice all the work you're doing capaz siente que solo un poquito de personas se dan cuenta de los trabajos que yo hago maybe you think just a little bit of people see the way I pour I am pouring myself with my love solo poquito ven como me derramo de mi amor hacia otros en esta iglesia tú haces el trabajo la obra de amor para Cristo you do the work of love for Christ Jesus but occasionally occasionally ocasionalmente no puedes you know ayudar en pensar habrá una recompensa por todo lo que hago algún día is there a reward for me one of these days because I don't think I'm being rewarded no siento que estoy siendo recompensado Dios es el que está viéndote Dios es el que está viéndote es el más importante he's the most important one so don't ever be discouraged out there you that are watching and in here and por allá afuera por las cámaras y aquí adentro wherever you may be maybe you're feeling this way capaz te sientes así hermanos es por la gracia solo por la gracia de Dios it's only by God's grace it is by his grace and then the author of this letter of Hebrews that we just read el autor de esta carta en hebreos que hemos leído nos asegura he assures us that God is not unjust nos asegura que Dios no es injusto para pasar por alto nuestro amor y nuestro trabajo para los cristianos los santos con quien trabajamos he's not unjust us to overlook our work and love for the saints ahora quiere decir esto que tu ganas algo de esto does this does this earn use and measure of merit hay alguna medida de mérito en esto tu salvación mi salvación our salvation depende en lo que tu haces para Dios does our salvation depend on what you do for God we're not saved by our works no somos salvos por nuestras obras hermanos si no ya agarraríamos a alguien nos vamos en dos en bicicleta y con el otro grupo we will join the other group and go en bicicletas porque de esa manera oh si vamos a ganar porque ahora estamos enseñándole a Dios que estamos trabajando cuántas puertas golpeamos hoy día vamos a enseñarle a Dios que estamos trabajando es por gracia que somos salvos es por gracia hermanos que somos salvos no somos salvos por nuestras obras we're not saved by our works but by God's grace alone por la gracia de Dios solo por la gracia de Dios somos salvos así que este verso debe de apuntar hacia otra definición this verse should be pointing to some other meaning so when you show love for the saints the christians cuando enseñas el amor para los santos se oye feo cuando dice santo porque parece religión los santos pero nosotros somos santos a nosotros se nos llama santos debemos ser santos no solo una estatua que nos enseñaron no una estatua el santo ya sabe que yo le he dicho que encontré una vez un libro de la iglesia católica que dice cómo orar a 120 santos para necesidades que tú quieras how to pray to 120 saints of every need you have you pray you pick the saint and you ask that saint to help you y tú le pides a ese santo que te ayude somos santos por la gracia de dios we're saints by god's grace aleluya gloria a dios tenemos que reflexionar la naturaleza de dios we must reflect the nature of god god sees in you the work of the holy spirit dios ve en usted en mi la obra del espíritu santo y la imagen de su hijo jesús the image of his son jesus he sees in you dios ve eso en nosotros jesus the christ jesús el cristo la imagen de su hijo jesús el cristo dios lo ve en nosotros jesus the christ his image the father sees it in us aleluya por eso es que él no va a pasar por alto todo lo que usted hace en su nombre that's why he will not overlook everything you do in his name whatever you do in the name of jesus christ lo que tú hagas en el nombre de jesus el cristo dios es el que te va a recompensar god will reward you pero como puede usted decir eso pastor mire donde estoy yo acá 45 años yo no sabía de esto 45 years ago i know y aquí me tiene él son recompensas del señor rewards of the lord a todos los que yo he servido y me gracias gracias thank you thank you lord vamos para mateo 6 4 mateo 6 4 in matthew 6 4 it says glory to god thank you jesus that thy arms may be in secret and thy father which sees in secret himself shall reward thee openly para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público cuando tu de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha verse 3 3 hay cosas que no anunciamos dios recompensa en los secretos gloria a dios aleluya mateo 10 42 en mateo 10 42 dice y cualquiera que de uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa whosoever should give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple because you're a disciple verily I say unto you he shall in no ways lose his reward no perderá su recompensa dios desea recompensar a sus santos for su gracia God wants to recompense his saints us by grace we are his saints gloria a dios primera corintios 3 14 first corintians 3 14 gloria al señor quien vive hermanos aleluya gracias señor primera de corintios el 3 14 first corintians 3 14 if any man's work abide which he had built there upon he shall receive a reward si permaneciera en la obra de alguno que sobre edifico recibirá recompensa gloria a dios aleluya en enseñar práctica un amor práctico en modos prácticos su salvación viene a ser visible porque jesucristo brilla en usted jesucristo the christ shines in you your salvation becomes visible because of that because you're showing love in practical ways el amor en modos prácticos dar un ride a alguien a la iglesia llevar de la iglesia a alguien a la casa un sábado sabiendo que la persona no tiene un carro y necesita ir de compras dar un tiempo a esa persona para llevarlo a compras porque no puede you know you lend yourself you show love tú tú enseñas amor you know en donde yo vivo tengo unos vecinos a la izquierda y a la derecha a mi izquierda hay un vecino y al lado de él hay otro vecino que a veces veo que el vecino al lado de él the neighbor next to my neighbor's house when he cuts his lawn cuando corta su zacate su césped viene y le corta el césped a mi vecino comes and cuts the lawn to my neighbor de amor no más lo ayuda se lo hace está plantando amor está plantando semillas veo eso para mi es algo siendo ya cristiano you being a christian and you see somebody else helping somebody else is wonderful es maravilloso ver a alguien ayudar a otro te hace contento que hay un Dios porque ese es el amor de Dios it makes you happy that there's a God that's the love of God cuando sales de tus cuatro paredes de la comodidad when you get out of your comfort zone and you go out of your way amen gloria a Dios gracias señor thank you lord so what about serving pastor well I've been serving for 45 years y de servir que pastor he servido por 45 años and I'm still serving yo puedo ir hoy día a predicar en una iglesia cuando me inviten when they invite me I go to church y a veces hay unos tambores que necesitan alguien que toque la batería so me preguntan me ayuda claro vamos o a veces yo mismo digo le ayudo I help you porque veo que el teclado no hay batería y está una batería vacía yo la toco así que yo ayudo eso es servir estoy plantando yo no tengo que hacer eso yo soy el pastor voy a hablar la palabra van a escuchar la palabra van a venir al altar pastor no vino el intérprete me puede ayudar claro aquí estoy para intérprete también el americano me dice ayúdame a traducir a los latinos el español amen aquí estoy ¿cuánto cobras? yo no cobro nada yo lo hago porque amo a Dios quiero ver que los latinos reciban la palabra pastor queremos que venga una conferencia en San Diego por tres días we would like for you to come to a conference la palabra la palabra es lo más importante Dios me tiene donde Él necesita tenerme una vez fui me dijeron que vaya a Mexicali una conferencia de hombres en una iglesia los ministré I ministered hombres machos mexicanos vinieron al altar ahí todos machos y el señor alguno me dijo abrázalos como un padre te amo hijo te amo he estado contigo y lo único es el macho solo si Dios te dice que los abraza hazlo es que la cosa es que puedes hacer lo que Dios te diga que hagas no no es que yo soy hombre yo no quiero abrazar a un hombre que van a pensar la gente what are people going to think cállate diablo si el señor me dice abraza a este hombre macho abrázalo y dale una palabra embrace him and give him a word you got to get out of yourself tienes que salirte de ti y andar en él si no no vas a ser usado if not you're not going to be used anyways vengo al punto se acabo la conferencia ministré ya ustedes saben en Mexicali pusieron una mesa afuera con silla el pollo el caldo me dieron un pollo ahí y recibieron una ofrenda ¿cuánto era pastor? 12 pesos viajé de aquí a Mexicali me dieron 12 pesos y un caldo de pollo la carne cállate 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 no hables tuve que decirle a la carne no hables sonríe y acepta todo lo que está pasando y cuando ya te vayas ya hiciste tu tarea regresa a casa eso es todo pero son pruebas para los predicadores también los predicadores necesitan ser testados si yo no obedecía eso y sin que me den nada si yo hubiera se fiel dije Señor ¿por qué me hace venir a Mexicali por 12 pesos? ¿qué es esto? yo soy predicador no me hubiera usado más el Señor no me hubiera usado más pero cuando Él dice ve hay que ir no hay que preguntar cuánto me van a pagar ¿amén? así es la otra vez estuve en era un aniversario de un pastor nos invitaron a la pastora y yo pastora y yo went to the anniversary one of a friend pastor was supposed to give the word and I happened to sit in his table me senté en la mesa de él yo fui nomás a apoyar al pastor I just went to support the pastor y comer con ellos y decir congratulations felicidades y de repente el pastor de ahí me dice pastor me ayudas en traducir can you help me translate sure claro que si fui traducir se acabo todo el oro he prayed everything we sat down to eat ya comienzan a sacar la comida de pronto me pasa un papelito un cheque de 300 dólares he gives me a cheque for 300 dollars it's for you pastor gracias por ayudar oh lo recibo amen yo no le pedí nada yo estaba ayudando al señor si yo puedo traducir yo lo hago de corazón yo no soy nadie importante y a veces no digo todas las palabras correctas trato lo mejor eso si cuando hablan lo que yo ya conozco es fácil traducir todo esto y la historia the illustrations of the bible jesús sacaria sacari i mean gloria a dios lo hago con todo corazón amen para que los dos idiomas sean usados so just thank the lord praise god aleluya just be ready to serve keep on serving y después de servir sigue sirviendo and after i finish serving get ready to serve sigue sirviendo but you've been doing it for 45 years los he estado haciendo por 45 años and i will keep doing it y lo seguiré haciendo i will keep doing it no soy una persona que ya ha llegado que no puedo hacer cosas i'm not a person that has arrived and i can't do things now en mi casa tengo dos perritos y tengo que limpiar lo que ellos hacen también así que no soy nada importante soy como cualquier otra persona hay que limpiar lo que los perritos a veces hacen y ahí voy a limpiar y me lavo la mano con jabón and i wash my hands with soap amen así que esa es la vida también puedo estar aquí ungido puedo estar en la casa limpiando para los perritos you know puedo predicar en televisión i can go to tv and preach puedo predicar en una iglesia grande una iglesia pequeña lejos far lo importante es yo voy en el nombre del señor i go serve in the name of the lord y el me recompensa he rewards me he rewards me porque he tenido 45 años con el en el cristianismo 45 years el próximo año cumplo 70 años eso es bueno para que he durado 70 años natural en la edad natural amen así que para mi es porque he visto muchos ya que han muerto maybe i've seen many that have died that i know he visto muchos ya en sillas de ruedas que yo conozco i know people and they're in in wheelchairs otros tienen cancer some others have cancer you know y todavía yo sigo bien i'm still continuing on strong solo por la gracia de dios y seguiré sirviendo porque sé que eso es lo que me mantiene con larga vida serving keeps me going in long life and having a good attitude about it y no enseñar la actitud a todos miren estoy enojado no hay que enseñar la actitud tienen que esconder esa actitud ya you gotta hide your attitude you can't show that to the christian especialmente si usted es un leader if you're a leader you don't show your face frowning ya you don't do that that's a minus eso es menos para ti aleluya guard your testimony cuida tu testimonio cuando yo vengo a la iglesia y me está doliendo algo del cuerpo yo no le cuento a ustedes nada i don't tell you nothing that my body is hurting para que para que quieres saber tu que me duele el cuerpo tu quieres la palabra you want the word you don't want to hear me complain about pain tu no quieres que yo me queje del dolor quejándome de dolores yo no quiero venir aquí a darle todo lo que me duele that's between me and the lord eso se trata entre yo y dios a el le digo todo no a ustedes solo si les digo lo que está pasando sabrán si no nunca sabrán nunca sabrán you know así que si te sientes cansado en el servicio de dios if you feel tired in the service to god towards your fellow believers hacia los creyentes compañeros tuyos towards your partners that you work with you know who are saints dicen que son santos son santos pero no siempre funcionan como santos they don't always behave a veces no no caminan como santos no actúan como santos entonces mire este verso que le voy a dar think about this wonderful verse remember god sees everything you do in his service dios ve todo lo que tu y yo hacemos en su servicio matthew 2540 matthew 2540 vamos bien con tiempo matthew 2540 matthew 2540 matthew 2540 matthew 2540 2540 and the king shall answer and say unto them verily I say unto you inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brothers you have done it unto me respondio el rey les dirá this is jesus speaking jesus esta hablando de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos mas pequeños lo hiciste a mi dice jesus lo que tu haces al mas pequeño me lo haces hacia mi en otras palabras el señor toma todo serio the lord takes it serious que si tu quieres lastimar a alguien me esta lastimando a mi si tu te peleas con esa persona me estas peleando conmigo porque ese es uno de los mio y tu eres mio she is mine he is mine why are you fighting you are coming against me because I created you yo te creé a ti de mi salieron you came out of me aliento de vida the breath of life was given to you by me so when you do something against each other it bothers me me molesta a mi cuando ustedes se andan haciendo así dice el señor en el 25 40 so don't give up serving your brothers and sisters no paren de servirse hermanos a hermanas pero sigan hasta el fin de todo esto continue till the end in the name of Jesus tome tiempo en reflexionar el amor de Dios take time to reflect on the love of God porque eso es lo mas importante de todo esto Dios es amor como Jesús es amor God is love pero no es nomas decirlo desde que pusimos ese rótulo afuera que dice Jesús es amor ever since we put that sign outside that says Jesus is love Jesús is amor I always said si no vamos a caminar en amor voy a cambiar ese nombre I'm gonna change that name if we can't walk in love no estoy hablando como que si algo esta pasando ahorita asi que no estoy enojado I'm not mad pero lo estoy diciendo I'm just saying que cuando uno tiene una iglesia que dice Jesús es amor Jesus is love wow tenemos que vivir para para ese titulo we gotta live for that title you know Jesus is love tu crees que el es amor entonces vas a tener que respetar al prójimo you gotta respect your neighbor hallelujah the way you respect yourself gloria a Dios asi que el no lo pasa por alto o lo que ustedes hacen en el reino de Dios you know now brevemente serving and we have a few minutes tenemos unos but we can do this right here confessing you're serving while you're serving there's that confession hay esa confesion cuando sirves para que no hables negativo so you don't speak negative tienes que cuidar las palabras que hablas durante el tiempo de servir y vivir y participar en una iglesia you must when you participate in the church you have to watch your mouth you have to confess the right things talk good about each other hablar bien uno de los otros y hay una ley del decir there's a law of saying y eso no es prejuicio o parcial it isn't prejudiced or partial it works for everyone trabaja para todos la ley del decir the law of saying God can't do anything in your life unless you say so Dios no puede hacer nada en tu vida si es que tú no lo dices si tú no lo dices él no puede hacer nada en tu vida he will not be able to do anything in your life if you're not saying it the sovereignty of God la soberanía de Dios is released released through your words se suelta por tus palabras la soberanía de Dios the sovereignty of God your words bring God's supply to your needs tus palabras traen el suplir de Dios hacia tus necesidades las palabras correctas atraen lo que tú necesitas de Dios de las necesidades move things with your words mueve cosas con tus palabras every time you speak words cada vez que tú hablas palabras he moves a chunk of that mountain out of the way quita un tronco pedazo de esa montaña le quita ahí algo para que se mueva todo eso amen keep speaking till the whole thing is move sigue hablando hasta que se mueva toda la montaña cuantos años estuviste hablando de cierta manera para traer una montaña en frente de ti maybe it was years and we brought we brought a we called a barrier before that we can't see anymore ya no podemos ver por lo que hemos estado hablando entonces date la oportunidad de seguir dándole 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 se acuerdan esa ilustración que siempre hago los de construcción que trabajan en la calle cuando quieren destruir la vereda el cemento agarran el sledgehammer esa grandota con abajo tiene como un martillo y para cuando quieren destruir el cemento ellos no hacen así pum pum eso no trabaja sabe que hacen agarran un pedazo de cemento y le hacen así tac 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 y se abre el cemento eso es día y noche día y noche día y noche hablamos 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 a la montaña hablamos a la montaña hablamos a la montaña de repente ya puedo ver los malos el valle wow I can see the valley la playa el desierto wow I can see everything now se movió la montaña the problem move porque tú no paraste de hablar como Dios quiere que hables el confesar sirves pero tienes que también confesar lo correcto en tus áreas de servir gloria a Dios aleluya gloria a Dios so when God speaks a word to you cuando Dios te habla a ti una palabra you have to join your words to his tú une tus palabras a las de Dios speaking what he said for it to come to pass hablando lo que el dijo para que venga a ser lo que el dijo que va a ser when you ask things of God cuando tú pides cosas de Dios that's making the withdrawal eso es quitar eso es withdrawal es como cual otra palabra para withdrawal bueno cuando tú necesitas algo para ti verdad que regrese a ti retirar es una buena palabra retirar cuando tú quieres retirar entonces cuando tú pides cosas de Dios eso estás haciendo el retirar pero tu decir mueve el retirar hacia la vida hacia mi vida el decir lo que Dios dice que digamos mueve el retirar hacia mi vida lo que yo necesito que sea depositado en mí what I need to be deposited in mí the withdrawal is by what my agreement with God's words to bring it into my life que dice Hebreos 10 38 Hebrews 10 38 now the just shall live by faith el justo vivirá por la fe así que la fe llama las cosas que no son como si ya fuesen Romanos 4 17 Romans 4 17 says that faith calleth things that be not as though they were cosas que no son como si ya fuesen so God's provided for you but your saying moves it to you Dios ya proveo pero el tu decir lo mueve hacia ti ya esta proveido a la palabra lo que el ha querido hacer with your words you will either kill or call your harvest con tus palabras o matarás o llamarás tus palabras con tus palabras gloria a Dios tu cosecha con tus palabras o matarás o llamarás a tu cosecha con tus palabras por eso es que tenemos que seguir siempre pastor usted ya tiene 45 años y sigo trabajando sigo trabajando I'm working I'm working on my words always siempre trabajando a veces la pastora me ayuda at times my wife helps me para corregirnos porque capaz salió algo que no wow eso ya no es de nosotros donde salió eso wait a minute wait a minute no 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 te pongas de acuerdo con eso no 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 maldigo eso I curse that maldigo eso hasta la raíz no 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 perdón señor eso no no quiero hablar de esa manera pero pastor usted tiene 45 años ya debe de ser perfecto you should be perfect 45 years no hermano todavía soy carne y sangre todavía vivo en la tierra I still live on earth you know flesh and blood todavía tengo que pedir perdón si hago algo mal I still have to ask for forgiveness todavía tengo que decirle a mi esposa perdón pero tengo que decirlo como ella lo dice de tu corazón say it from your heart ya lo dije sorry nope eso no es de tu corazón ok from my heart no así que you know hasta que we gotta work on it siempre hay algo en que trabajar pero lo tomaste mal yo no fui pero eso es lo que salió uno no lo hace de adredes pero a veces lo toman mal las mujeres toman cosas males a veces no es así it's not like that the women take it wrong ah señor hay un balance there's a balance and everything gloria a Dios ahora cuando usted habla la palabra de Dios and your voice grows silent y tu voz crece más en silencio tú tienes que creer que esas palabras todavía están moviéndose porque no es tu palabra es la palabra de Dios que estás usando you're using God's word tú puedes quedarte en silencio pero lo que ya hablaste está trabajando it's working it's working no para está trabajando es la palabra de Dios que dice en creo que es Isaías no lo apunte pero está viniendo en mi espíritu it says algo de las palabras espérese help me Holy Spirit let me see algo de las palabras déjeme ver déjeme ver oh sí dice que mis palabras la hemos andado y no regresarán vacías my words I've sent and it will not return void no regresarán vacías esa es la palabra de él y nosotros la estamos usando igual es como que si él estuviera hablando por nosotros it's like if he was here and he's speaking es palabra de él no regresa vacía va a producir algo it's going to produce something va a producir algo amen what is it ok Isaías 55 11 gracias por tener su biblia aquí Isaías 55 11 vamos a leer Isaías 55 11 so shall my word be the ghost forth out of my mouth así será mi palabra que sale de mi boca amen cuando nosotros hablamos la palabra en la boca de Dios hablando when we speak this word God's speaking Dios está hablando gloria a Dios dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía so shall my word be the ghost forth out of my mouth shall not return unto me but it shall accomplish that which I please sino que hará lo que yo quiero it will do what I send it to do and it shall prosper in the thing where to I send it y será prosperar en aquello para que la envíe igual como nosotros hermanos no estamos hablando palabras regulares las palabras que hemos aprendido y seguimos aprendiendo son de él we're learning God's word his words y hacen lo mismo cuando él habla hacen lo mismo con nosotros it does the same thing in us es poderoso Dios God is powerful y nos deja a nosotros que usemos sus palabras he allows us to use his words wow hallelujah thank you father don't waste your time by not saying no gastes tu tiempo en no decir nada don't waste your time by not saying usa tu tiempo sabiamente en decir use your wise use your time wise and saying you're going to have to straighten out your mouth by keeping your own word tienes que enderezar tu propia boca en mantener tu propia palabra your mouth is how you're going to have to move God's supply into your life por tu boca es como vas a mover el suplir de Dios hacia tu vida con tu boca y cuando la boca habla la fe de Dios está en acción when the word speaks God's faith is moving Romanos 4 17 faith call those things which be not as though they were llama esas cosas que no son como si ya fuesen everything that belongs to you is waiting for your call todo lo que te pertenece a ti está esperando tu llamada ese carro que usted desea color estilo de año llámelo ven a mi este clase de carro en el nombre de Jesús ven a mi casa de este estilo esto es lo que quiero en la casa bla 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 no cualquier casa con tal de que pueda yo vivir en algún lugar no va a recibir y capaz no le va a gustar you're going to get orando por una casa de aunque sea un millón y medio mínimo pero mi hija me enseñó una casa de dos millones quinientos my daughter showed me this house of two two million five hundred thousand creo que allá por Whittier las montañas de Whittier my god marvel parece la casa blanca creo que seis cuartos seis baños tiene un sauna un teatro tiene las oficinas elegantes el jacuzzi atrás otra casita ese es el deseo del pastor Luis y mi hija y mi esposa that's what we desire y las estamos llamando teníamos que los tres ponernos de acuerdo mi hija y yo y mi esposa teníamos que ponernos de acuerdo we have to come in agreement y como hacen para eso no es solo en el ahorrar it's not just saving es en el plantar para esa clase de casa it's about planting towards that house quiere decir que si hay otro que está buscando una casa así y es buen terreno nosotros plantamos semillas para que agarren esa casa ellos we plant seeds so they can get their house y eso me acerca más a mí la casa que yo quiero porque así trabaja los principios de Dios that's the principles of God you give and you receive tú das y tú recibes ese es el principio de Dios you know yeah have a need plant a seed tienes necesidad planta una semilla porque si tienes necesidad y solo te quejas y da nunca tengo nada cuando voy a salir es solo lo que se va a oír pero si durante esa necesidad tú ayudas a otro planta semilla le traje el sueño a otro más Dios te acerca más tu sueño meet someone else's needs God will meet your needs suple las necesidades de otros Dios suplirá tus necesidades carga las maletas de otros alguien cargará tus maletas sea amigable a esa persona que está sola alguien va a ser amigable a ti si cuando tú te sientas solo planta semilla gloria a Dios aleluya los ángeles de Dios trabajan con tu voz te ayudarán a cumplir cuando tú hablas la palabra de Dios en tu boca if you're going to operate in the spirit realm si vas a operar en el reino en el espíritu del reino you have to have faith tienes que tener fe that the words you speak will come to pass que las palabras que tú hablas vendrán a ser hermanos todos queremos algo we all want something capaz alguien quiere algo más costoso que el otro ay no yo conmigo está bien dos cuartitos un baño yo estoy bien no me moleste yo no exijo mucho señor I'm not asking for much gloria a Dios agarre sus dos cuartitos un baño gloria a Dios estoy contento para usted pero si alguien quiere una casa de seis cuartos seis baños porque quiere invitar a la gente quiere tener ministros ahí quiere tener ahí reuniones algo gloria a Dios den gracias a Dios que esa persona lo agarre que no cambie eso sí may that person not change que no cambie de buscar el reino de Dios y su justicia que la prosperidad no cambie la manera de uno tratar a la gente o vivir de una cierta manera o porque ya tiene mejor ropa carro y vivienda ya permiso yo ya no voy a esa iglesia en la puente ahora quiero ir a una iglesia en Beverly Hills en Beverly Hills están esos que tú sabes esa calidad de gente que no se te suba que no sea la gran divina pomada este año para ti don't let it be the great divine gel you know que se te fue ya don't let that happen porque como como lo conseguiste también lo puedes perder todo you can lose it all too so el razonamiento mata tu fe the reasoning kills your faith y alimenta el temor si andas en razonamiento mas que la fe matara tu fe y te alimentara temor así que sabiduría con eso de razonar you know razonamiento donde hay preocupación Dios no está ahí where there's worry God is not in that where there's faith God is there donde está la fe ahí está Dios ahí está Dios hermanos pónganse de pie let's stand inclínese hacia su milagro incline lean towards your miracle go as far as you can in the natural vaya lo mas que pueda en lo natural then God will kick in with the supernatural vaya use lo natural y después viene lo sobrenatural que Dios usará en su vida the mark of the spiritual man listen to this one the mark of the spiritual man la marca de un hombre espiritual es uno que no habla de sus problemas con las personas the mark of a spiritual man is one who doesn't discuss his problems with people quieres ser espiritual no compartas tus problemas con personas habla con Dios o habla con tu pastor no mas o si tienes un amigo bien maduro or you have a real mature friend en las cosas de Dios que ya tiene 20, 30, 40 años con Dios y es maduro pero no esté hablando con todas las personas sus problemas las personas no necesitan escuchar sus problemas porque ahí no te van a ver como hombre o mujer espiritual ahí te van a ver tus debilidades they're gonna see your weaknesses y la gente si hay alguien espiritual quiere respetar lo espiritual no you know quieren que te escuchen ellos no van a escucharte si solo saben todos tus problemas la fe es siempre agradecimiento la fe siempre tiene la respuesta final cuando la duda la incredulidad la enfermedad la falta la escasez habla responde desde regreso con palabras de fe aleluya gloria a dios gracias señor amén y terminamos con el gozo estuvimos hablando de servir tu confesión y el gozo y el gozo solo quería darle unas cuantas escrituras del gozo confiesa tu gozo confess your joy el gozo del señor es para mí the joy of the lord is for me aleluya proverbios 17 22 proverbs 17 22 gran remedio es el corazón alegre it's a great remedy a happy heart a joyful heart pero el ánimo decaído seca los huesos but if you feel down you feel discouraged it dries your bones voy a reír hoy estoy triste pero voy a reír hoy esfuérzate esfuérzate I'm sad today pastor ríete you don't understand me pastor tú no me entiendes ríete ha 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 no what pastor sigue otra vez ha 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 keep going ha hasta que venga una de adentro te sale todo comienza en lo natural después entra lo sobrenatural everything starts in the flesh then you kick into the spirit cuando hablas en lengua que tiene que roba y después entra el espíritu and then the spirit comes in cuando estamos danzando aquí gloria a dios tiene que tú comenzar y después you know todo comienza en la carne y después entra en lo sobrenatural el espíritu así que si está triste saque un jajaja porque pastor porque es por fe y eso agrada a dios anything by faith done will please god and will get you out of that area te quitará de esa área el gozo del señor en mi fortaleza the joy the joy of the lord is my strength hallelujah si no tengo fuerza del señor if I don't have strength of god porque no tengo gozo because I don't have joy no puedo resistir si no tengo la fuerza I can't resist if I don't have the strength of god y si no resisto if I don't resist el diablo no se va se queda if I don't resist him the devil will stay por esto tengo que decir el gozo del señor es mi fortaleza the joy of the lord is my strength ha 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 mire como no cambio la cara todavía face ain't changing yet ha 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 yo no puedo gritar como usted pastor I can't yell like you déjese ir es por fe déjese ir es mejor que andar llorando y en tristeza pero lo hace espiritualmente sobrenatural en la presencia de Dios usted le está enseñando fe porque si la tristeza está acabando con usted si la tristeza no le hace no le deja hacer lo que tiene que hacer if sadness doesn't let you do what you need to do if it's if it's bringing you sickness si la tristeza le está trayendo enfermedad si la tristeza está causando que todos en la casa digan se levantó a correr she got up he got up run they're up entonces necesita usted dar un ha ha o vaya y prenda una adoración haga algo para ponerse en el espíritu solo en la iglesia no en su casa en su casa en su carro con una música de youtube en su trabajo en el lunch coma su sándwich haga algo diferente para que no ande triste take sadness es que usted lo comprende pastor mis hijos mis nietos ya vamos ya vamos a echarle la culpa porque está actuando así don't blame your family it's us it's us it's us somos nosotros 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 they're not in church capaz ellos no están en la iglesia pero usted y yo estamos en la iglesia y estamos escuchando 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 we're listening we're listening we're listening all the time to the word sus hijos su familia sus nietos no oyen esto they don't listen to this si no están en la iglesia como ustedes no sé por sus oraciones Dios los está cuidando amén pero ellos no están en esto como usted está en esto muchos vienen aquí cuatro veces a la semana lunes y viernes a orar servicios miércoles y domingos hay otros que vienen una vez a la semana some other people come once a week hay otros que entiendo por trabajo no pueden venir entiendo pero ahí es donde les he enseñado que tienen que caminar su piso y decirle al señor cuál es el horario que quieren qué hora que quieren ganar cuántas horas quieren pero hay gente que no lo hace que bonito pastor para usted que lindo yo tengo que ir a comer y no lo toman serio y no practican hay que practicar cuando uno habla de la palabra y las experiencias y las ilustraciones que ha tenido un hombre de 45 años y todavía sigue en la iglesia I've been with the Lord 45 years and I'm still in church no me he ido y no me iré hasta que ya pico arriba póngase de pie esta vez segunda vez porque Silvia no me creyó la primera Silvia dijo no no él va a seguir hablando no voy a sentarme nomás ok ve Silvia se sentó y todos se sentaron aleluya mis hermanos servir los cristianos servimos cristians we serve para mi ha sido 45 años para usted cada quien tiene su su tiempo que hago aquí solo darles ilustraciones y testimonios y si uno recibe más de la palabra y le cree no hay ninguna persona que pueda apartarla a usted del Señor no hay nadie que te pueda sacar de una iglesia no hay nadie que pueda mentir contra ti para que tú pares de ser un hijo una hija de Dios no debe de haber nadie si lo dejamos nosotros somos los culpables porque le estamos creyendo a ellos más que lo que esto dice esto dice algo y ya no hay nada más que escribir ya está la respuesta la victoria todo está aquí hermanos ganamos así que para que retroceder o dejar una iglesia why do you retreat why do you leave a church why do you get hurt when somebody tells you something in the church stay serving the Lord Jesus Christ mantente sirviendo al Señor Jesucristo keep confessing the word of faith sigue confesando la palabra de fe en tu boca and stay full of joy y mantente lleno de gozo el gozo es fruto del Espíritu y está en mi Galatas 522 joy is a fruit of the spirit and it's in me busque en you en google dame escrituras de gozo give me scriptures of joy y ahí están las escrituras y usted solito ahí nomás ponga algo suavecito una luz instrumental y camine nomás y hable la escritura en voz alta speak the word in loud voice of joy gracias padre gracias hijo gracias espíritu de Dios aleluya te alabo aleluya eres grande salmos 30 verso 5 la tristeza no me atrapará sadness will not trap me si por la noche hay llanto por la mañana habrá voces de alegría if I'm crying at night in the morning there'll be gladness in Jesus name y todos decimos amen gloria a Dios aleluya ya se iba a sentar otra vez la hermana Silvia gloria a Dios gracias mis hermanos si desean oración aquí estamos adelante gloria a Dios aleluya gracias señor we thank all the congregation in YouTube and Facebook we love you guys we're here in la puente apóstol Luis Chacón les habla el apóstol Luis Chacón y aquí estamos en la puente de California speaking the word confessing the word of faith aleluya serving Jesus and being joyful hablando la palabra de fe sirviendo al Señor y gozosamente caminando día por día gloria al Señor you Gracias.